Muy buenas tardes amigos de Récord, bienvenidos a Top 5 con la mejor información deportiva y en el número 5 el presidente del Valencia, Amadeo Salvo, aseguró que el acuerdo de su club con el Tottenham inglés por el traspaso de Roberto Soldado está prácticamente pactado y lo único que falta por resolver son algunos problemas surgidos con los agentes del futbolista. El acuerdo con el Tottenham es total, solo ha surgido un problema con los agentes de Soldado, expresó Salvo en una reunión con la Asociación de Exfutbolistas del Valencia. Asimismo, aseguró que en caso de que se solventen, Soldado sí se irá al club inglés y en caso contrario viajará el día de mañana a Estados Unidos con el resto del equipo para participar en la Copa Guinness International. El acuerdo entre ambos clubes ascendería a 30 millones de euros. En el número 4, Jonathan Dos Santos tenía los días contados en Barcelona con Tito Villanova. Sus minutos fueron escasos y parecía que la Real Sociedad se convertiría en su nuevo equipo, sin embargo con la llegada del Tata Martino todo dio un giro inesperado, pues el argentino desea que el mediocampista azteca se quede con los blaugranas según el análisis hecho por el diario español Mundo Deportivo. Dentro de la plantilla culé hay una lista de jugadores con el futuro incierto y uno de ellos será Jonat. El mexicano es la prioridad de Martino y espera que se quede en el cuadro catalán, por lo que en la pretemporada ha empezado a darle muchos minutos. Cuento con toda la plantilla y por supuesto que tengo en mente a Jonathan Dos Santos, indicó el Tata Martino en su primera conferencia de Pérez. En el número 3, la directiva del club universidad llegó a un punto determinante en el futuro del equipo, por lo que a partir del juego de esta tarde la única opción que se tiene es vencer al Toluca y posteriormente no perder ninguno de los dos siguientes encuentros, si es que quieren evitar cambios. Y es que luego de haber perdido los 5 encuentros de pretemporada, un empate en la Copa MX y uno en la Liga, la derrota 3 por 0 ante Gallos Blancos en Ciudad Universitaria fue la gota que derramó el vaso y el motivo para que se prendieran las alertas a verazules. Trascendió que la tarde del lunes parte del Consejo Técnico Deportivo de la Institución, se reunió con Antonio Torres Servín solicitándole cuentas de los partidos que se han jugado y aunque no se puso un plazo como tal, se supo que su continuidad dependerá de los resultados que se obtengan ante Toluca, Tigres y Leones Netos. En el número 2, el peregrinar de México en la eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil 2014 se debe a que el tri ya no es invencible en el Azteca y tampoco es ya aquel equipo que libraba con facilidad la fase clasificatoria. Así lo afirmó a récord Rafael Callejas, presidente, de la Federación Hondureña de Fútbol. México calificaba con relativa tranquilidad porque era invencible en el estadio Azteca, pero hoy México la tiene muy complicada, tiene que salir a jugar dos partidos determinantes ante Estados Unidos y Costa Rica. México ya no es el que barría en la eliminatoria y también dijo la selección de Honduras considera que si empata o vence a México en el estadio Azteca logrará su pase a la Copa del Mundo de Brasil 2014. Debido a que el tri ha empatado sus tres partidos en el hexagonal final en el Coloso de Santa Úrsula, los hondureños confían en poder sacar un resultado positivo este 6 de septiembre. Y llegamos al número 1. El club de Qatar, el Jaish, último equipo de Cristian Benítez, reveló mediante un comunicado que el jugador ecuatoriano falleció debido a un paro cardíaco, aunque no profundizó en detalles. El mismo equipo qatarí espera realizar una ceremonia de cuerpo presente previo a que los restos de Chucho sean enviados a Ecuador donde esperan velarlo y posteriormente enterrarlo en Quito. El Jaish confirmó que pagarán un vuelo privado donde el cuerpo de Benítez junto a su esposa viajarán a Ecuador una vez que los trámites queden finiquitados. Por su parte, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, informó en su cuenta de Twitter que el cuerpo de Benítez saldrá hoy miércoles por la tarde de Qatar rumbo a Quito. El comunicado también destaca que el plantel qatarí está muy sorprendido por lo ocurrido, pues no se explican cómo perdió la vida de manera tan repentina. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Top 5. Yo soy Pati López de la Cerda y los espero mañana con lo mejor de la información deportiva.